La cantidad es considerable, son 246.134.000 dólares, que en pesos mexicanos son casi 5.000 millones de pesos. López Obrador reveló que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó que van a devolver 246.134.000 dólares de lo que confiscaron Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de las Financias de Coahuila y extitular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Se notificó de la Fiscalía de Estados Unidos de que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron a un funcionario. Bueno, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama, allá está, Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de Finanzas de Coahuila y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Este señor Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos. Y ayer enviaron puestos al fiscal de que van a devolvernos el dinero. Entonces, lo compartimos la información. Mi propuesta al fiscal Gertz Manero es de que una parte de ese recurso se destine a prevenir sobre el consumo de droga, que se utilice para la campaña que tenemos y que se pueda prevenir sobre todo lo relacionado con la drogadicción, dirigido básicamente a los jóvenes y a las familias. Pero todavía hay que ver si van a entregarlo completo, en partes, pero ya aquí ya hay una aceptación. Tras la detención del funcionario estatal Héctor Javier Villarreal Hernández en Texas, fue acusado de lavado de dinero, logrando decomisar 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos serían casi 5 millones. Dinero que el presidente le pidió al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, determinar parte de esos recursos a la campaña para prevenir la drogadicción en nuestro país, al considerar que ese dinero es propiedad de los y las mexicanos. Suscríbete y dale like.